Vamos a hablar de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía en los diferentes departamentos, porque se han referido a este fin de año, cómo va a trabajar la Fiscalía. A ver, el Director de Gestión Fiscal del Ministerio Público, Roberto Almendras, informó este jueves que este fin de año la atención al público por parte de la Fiscalía no tendrá interrupción y será normal. Acotó que fiscales de materia cumplirán un rol de turnos durante Navidad y Año Nuevo. El Ministerio Público continúa con su trabajo ininterrumpido, ya que no ingresa a vacaciones colectivas y nuestros 592 fiscales de materia, incluidos fiscales departamentales, fiscales superiores, médicos forenses y demás servidores de la institución, continuarán prestando el servicio a la población, es lo que decía el Director de Gestión Fiscal del Ministerio Público, Roberto Almendras.